Me han vuelto a echar, tío. Pero no te han echado por votación, eh. No, no, me he echado por fin o algo, tío. Como en el squad. Un rally point. Un outpost. Sí, pero se llama OP. O sea, O-P de OP. Coño, como su nombre indica. OP. 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 Ah, vale, OP. OP, vale, OP. Vale, vale, vale. Vale, vale, sí, sí. A mí este mapa no me gusta, tío. O sea... Hay exceso de información en este mapa. Tanquear, yo voy de frente. No, si ya te veo, vas por el agua, cabrón. Te vas a mojar el cartoncillo. Se va a poner un tanque ahí, que te va a hacer tras tras por delante, ¿sabes? Venga, apuesta. En el búnker, búnker, búnker. Sí, sí, lo sé, lo sé. Sí, lo sé. Lo sabes. Y encima del búnker, otros dos pasando hacia la derecha. Vale. Lo veo, lo veo. Muerta. Me estoy moviendo para daros un OP detrás, ¿vale? Tengo miedo, tío. Ay, mi madre. Le voy a tirar una piñita, eh. El OP está en un sitio visible, pero bueno. Es que no puedo meterme más para allá. Yo estoy dentro. Soy uno, eh. No sé si te piensas. No, no, no. ¿El whisky? Sí, sí. Tengo uno aquí ya. Que me tienes. Por detrás, chicos. Por detrás, tío. Tras, tras. Tras, tras, por detrás. Bombarle, tío. Bombarle un carambe. Bombarle un carambe. Wow, qué tío. Vamos a intentar, eh. En ese búnker sí que va hablando a alguien, eh. Creo, eh. Sí. Alguien ha dejado de ser nuestro problema. Mira, mira. Un tío ahí enfrente. Murcia. Ese, ese, ese. Ese es el que me ha matado el hijo de puta. Toma. Un pastel de carne, cabrón. Pusea, pusea. Push, push. ¿Dónde es esta? ¿Dónde? Yo voy a limpiar ese. No lo veo. Está muerto. He escuchado un car por aquí, eh. ¿Dónde lo hacía? No hay nadie, eh. Hola, tú. Que había una... Madre mía, tú. ¿Cómo no me han visto? Por donde subíamos. Mi cuerpo, eh. En la hostia. Estaba enterando dentro del búnker. Sí. Otro menos. Puto búnker, tío. Hay por el fondo, eh. Con las crecheras al fondo. Sí, a cuatro, ya. Entonces estás saliendo del búnker. ¿Sí? Creo que era uno o dos. Vale, estoy mirando, estoy mirando. Sí, 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 sí. Confirmamos. Pongo pin, eh. Vale. Vale, voy. Nos tiran piñas, chicos. En mi posición. Qué fun llegar ese puto búnker. Hay que tirar de todo. Me voy con el camión, eh. Lo metes ahí. ¿Pero qué haces, tío? ¿Pero qué hace este tío matándome? Hay que poner un cañón aquí. Un puto cañón antitanque aquí. ¿Pero se habrá equivocado? No, 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 no. Ha ido delante mía del camión y me ha pegado un tiro porque estaba montado en el camión. Ah, pues nada. Pues mira, Kaffer se va a tomar por culo. Adiós, Kaffer. Un puto cañón. Grande. ¿En serio? Sí, sí, es el plan de este servidor, tío. Enemy tanks on our right tank. O sea, pues a tomar por culo. Yo estoy a... Dime, dime. Si antes era una mierda. El punis porque nadie lo usaba. ¿Pero ahora? Tío, allá ve, eh. Madre mía, el río. No, no. Ya cerrando en mi pin. Estoy del down. Estoy del down. Estoy del down. Vale, os veo. Os veo. Si es que yo estoy a tomar por culo. He tomado tiempo para nada. También. Yo estoy... Yo estoy... Ya me he mojado el cartoncillo. Lo que es la marca, la solicitud es tancha. Vale. Ahora ya. Ahora ya la burocracia. La burocracia. O sea, yo estoy... Estoy en el bunker de antes, chicos. He conseguido subir. Vale, vale. Que ya ha revivido a un colega. Sí. La verdad es que sí. Ahora. Confirmamos, eh. Yo lo confirmo. Yo lo tengo asumido, eh. Yo tengo aquí una esplanada que como está con AMG... No, no. La tiene, la tiene. La se... ¡La ha caído en la cabeza! ¡La ha caído en la cabeza! Ahí va. Medic. Here now. Hostia, comandado. Hostia, wiki. Wiki, pura. Sárvame. ¿No lo estás? Están del otro lado del río. No, 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 no. Nisser. ¿Cómo que no, cabrón? No, no, no. No, 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 no. Eso es Juan Lider, pero eso es traición. Juan Lider, un poquito de morfina y tira pa'lante. Banealdo. Están, eh. Eso, en la cabeza. Cabrón. Vamos, John. Coño, no te... No caigas. No decaigas. John, John, John. Run, run. Venga, corre. Vente conmigo, loco. Dale. Así corre este. Yo voy... O sea, yo ahora mismo estoy en fire. Yo ahora mismo... Yo estoy contigo a fuego. Estoy contigo detrás. Estoy pidiendo ayuda a Dios para llegar, eh. Adiós o...? A mí me lo ha dado. A mí me ha cancelado la solicitud. Madre mía, asalto, asalto, asalto. El puto bunker. Estoy asaltando, estoy asaltando, eh. Estoy contigo, eh. No veo nada, tengo miedo. Chaval. Aquí no hay nadie. Hemos hecho mierdas. Y una polla. Los tienes a la izquierda. Eh, tú, loco. Encierto. Hostia, qué susto más dao, César. Su puta madre. Hola. Detrás tú ya tienes... Por aquí, por aquí. Estoy escuchando yo... Taca, taca. Sí, sí. Míralo, 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 míralo. Murciano. Muerto, muerto. Hostia. No, no, no. Más en mi marca. La trinchera. Ah, pero está muerto. Que no, que no. Que van. Que van por encima. Que muero. Le meto una carga, Satchel. Satchel. Que muero, que muero. No, hombre, no. Vení a ayudarme. Que la vida es muy pesada. Hay... Hay un AMG ahí arriba, putos. Esto es la trinchera esta, eh. Esto es... Uy, qué susto más dao. Ay, 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 ay. Baja, baja un Kartoffen por la colina. Todo motivado. Hola, Miguel. Se ha atropezado. Se ha atropezado. Todo loca. Miguel se ha encontrado billetes en el suelo. Sí. A ver, yo tengo un soplete, si te vale. Hay aquí un Gary, tú. WTF. Si anda. Que cruzan. Que cruzan. Que cruzan. Que los tenemos por detrás. Por donde hemos venido, tú. Todos. No tengo nada para hacer nada. Qué susto más dao, Miguel, coño. Deja de... Tito, tío. Que me das la lenque cada vez que haces algo. Por la vida. Claro. Miguel, ponte un cascabel en el tobillo. Mira. Es que... Coge munición, coge munición. No tengo munición. Convígate que casi nos mató. Me ha dado en la cabeza la artillería. Pero en la cabeza, eh. O sea, ni ha dado. Me hicieron headshot, con artillería. Ten cuidado que después pasar. Joder, chaval. Terrible. Me han estallado, eh. Si, si, si. Madre mola, si es la cabeza. Cabeza, eh. Por aquí he visto caña. Ha choque. Yo me he quedado de que ataca con un cabullo. Ah, ya lo veo el tío. No me han pasado. Esto ya está pillado. El tío está muerto, eh. Uy, que nos bombardean. Bien, eh. Borran. Borran. Sí, sí, yo corro. Está peligroso. La cosa está a fogote. Lleven chingadasos, güey. No hay nadie aquí. No hay nadie aquí. Wistie, no es por nada. Está muteado, eh. La puta. Hostia, Wistie. Víjatela, tío. Eso es como ir a follar y acabar haciendo te pasa, eh. Hostia, joder, joder, tío. El tío viviéndolo él solo. Estaréis diciendo por la derecha, por la derecha. Es que no me haces ni puto caso, César. Limpio. Yo ya estoy aquí. ¿Quién? Ah, ¿qué ha pasado? En punto. No, está muy lejos eso. En mi pin, tío. 200 metros, está muy lejos. Capturando, chicos, capturando. Le está llegando su play. O sea... Eso es verdad. Vamos a dejarle ahora un rato a Miguel a hablar, eh. Vale, porque el pobre está hablando de él. No me ha dejado hablar él. Nada, me ha callado lo demás. Hostia. Hostia. Le he dado, le he dado. ¿Tiene un casco blanco? Eh... Necesito marcar infantería. Oye, aquí ha caído su play, eh. Vamos a echar aquí... Mojito. Dice que vamos a echar. Estoy entrando otra vez. Venga ya, tío. ¿En serio? No me está contando. Nada, tío. No los podía aguantar a esos cabrones. Voy a limpiar los bunkers. El punto este. Me estoy muriendo. Me están disparando. Ayuda. Whisky sigue muteado, tío. Sigue muteado, Whisky. Muerto, eh, muerto. En la línea de trinchera. Vale, ha muerto el tío. Vale, ha muerto el tío. Hay que buscar el Gary. Sí, te he dicho que lo ha matado, lo ha matado. Pero a Gary lo han matado? No, pero yo le veo, eh. Mira, 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 mira. Eh. No, no, ha sido puro, hombre. Gary's on down. Vale, quitamos. Bueno, todavía no, eh. Gary's on down. Y ya está. Ahora sí, hombre. Ahora sí que sí. Ahí, capturando, capturando tú. Ahí, ahí. Uy, estamos perdiendo fuerte. Sí, es free. Nos están quitando... Este punto está... Fomari. Me cago a la mar. Pues nada. No, pues el otro está capturado. Yo creo que podemos dar por culo aquí, eh. Voy a intentar dar por culo con vosotros. Para allá. Vamos. Si me dejan, claro. Hostia, el Jones. El Jones la han echado otra vez. Sí, tío. Estoy... Vota a favor. F en el chat por hacerle... Una alemana ahí con la pistola. Ojo que... Bueno, bien. Y esto está mal, niños. Esto está mal. No lo hagáis en casa. No echéis a gente porque sí. Bueno, en los servidores Kiris sí. En los servidores españoles no. Bueno, en el español. Pon pin. Pon pin porque estoy puseando. Para saber... Por ahí. Por ahí. Por ahí estaba, eh. Por ahí. Estoy yo por aquí, estoy por aquí, eh. Vamos, vamos. Que tenemos un copio arriba ya. Entonces no. Vamos por culo antes. En el techo. Voy a tirar humito, nenos. Venga, pa'lante. Ya lo he tirado. Fumar. Fumar todos. Venga. Que buena. El Opis ya está libre. Hay los inciensos. Se podrá subir al techo, tío, de esto. Yo quiero hacer parkour. Corran, corran. No es tanque, es camión, es camión, eh. No es tanque. Es un Panzer II. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Un Panzer, un Panzer. Hijo de puta. Dejadlo, dejadlo, dejadlo. Dejadlo, dejadlo. Dejadlo que pase, que es tonto. Tonto. Yo le voy a disparar, eh. Le disparo, eh. Dejadlo que pase, tonto. No. No. Loco. No. Que nos ve, eh. Yo ya estoy yendo pa' lollín, eh. Vamos, vamos pa'l otro lado. Vamos, vamos pa'l otro lado. Uh, vamos a disparar tankers. Tanqueada la huerta. ¿Qué dices? ¿Eso te pasa en este pañol también? ¿Es en el ping? ¿En el ping? Vale, vale. Bueno, yo voy con Murciano, que va a poner un nuevo, eh. Por noreste, camión enemigo. Copy. ¿Ping? Bien, bien. O sea. Te puse ping. Vale. No, no, no lo veo ya. Pero ya no. Pues, pues, estoy yo contigo, Murciano. Eso sí que es el tanque, eh. El pum, pum, pum. El Panzer II. ¿Cómo recoger a tanques según el sonido? ¿Y se nos cae a el company? Suena chancletaza, eh. Ese tanque. Eh, acaba de caer. Aquí su place. Está el camión aquí, chicos. Camión, camión, camión. Vamos, wiki. Vale. Sí, sí, estoy contigo. Tiro piña. Tiro piña. Se la traga. He tirado una piña. No. Me la ha tragado yo, pero el balazo, mi colega. El camión está ahí, está ahí. Está ahí, donde he puesto la marca. Estoy yo, muerto. Mira si me puedo revivir. En las planchas, en las planchas de madera. Tu camión. Eh, te curo. Perfecto. Whisky on the way. No, en el suelo. Ahora, ahora te curo. Ahora te curo. Ven a por mí, anda. Eres de la sanidad pública. Sí. Yo he ido a por él corriendo. Él le tiene una granada. Hay infantería ahí. Sí, sí. Enfrente de mí. A la derecha, en el camino. En el camión, en el camión. Vale, se lo han cargado. Vale, te veo. Voy pa' ti. ¡Oh, me disparan! Me matan. Oh, me han pillado saltando. Entre las putas maderos esos, tío. Entre los maderos. Sí, sí. Ahí, ahí. Ahí hay que darle fuego, tío. Que alguien le eche un mixto ahí, una cerilla, toda esa madera. He echado otro humo. ¡Me cagüe! La cojo, la cojo. La artillería, artillería. La cojo. Me he librado de milagros. Me ha quedado al lado, tío. Me ha quedado al lado, neno. Al lado. No he grabado, esta tarde lo tendrás en YouTube pa' verte sobrevivir. Piña, eh. Por la derecha, o qué? Piña, tío. Que desde ahí llegan. Estoy buscándola, estoy buscándola. Mierda, han tirado un. Vale, la veo. La MG, la hostia, la que me ha mandado. Nos vienen por la izquierda. Espera. Mira, apunto. Mira, 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 mira. Vale, vale, vale. Pero voy a ir por la MG. Me lo he cargado, pero no sé si hay otro. Prueba una granada. No nos quiera. Murciano. Me ha matado a la M. Es que te ha pasado una granada por encima. Yo te digo por eso. Puta MG. Que no ve la MG. Alguien tiró humo y... Mochón. Alguien es tío. Perdón. No, no te preocupes. Está bien. Nos flanquean, putos. Puta. Entran. Entran por la puerta, coño. Miguel, Miguel, Miguel. Que nos matan. Que nos matan, no, no. Y de verdad, además. Vale, le voy a poner una carga a la láctea. La carga a la láctea. Espérate, le pongo aquí una. Y para cuando entren ya, pues se la comen. Ay, que entra. Le he visto entrar. La granada, la granada. Hay que entrar, que le he visto entrar. La MG está aquí. Pero hay una... No, hay una... La MG está ahí. No, no ha entrado, no. Ha entrado el titán o no. Nada, pero me está entrado la MG. Me la ha cargado. Podemos cargar. Hostia, hostia. Por la derecha, por la derecha. Ah, vale. Ha morido. Ha hecho la... Ha morido. Ha hecho la morición. Brutos, que están aquí, eh. Practicando la morición. Cuidado. Uy, muerto. ¿Logpia fue muerto? Cuidado. Otro, otro, otro. ¿Qué pasa? No, tío. Pero si le metió tres. Le metió tres tiros en el pez. Han entrado ahí. No tengo granada. Ya tengo solo de humo, tío. Se está curando. Entrale. Le estoy dando la vuelta. ¿Pero yo a quién he matado? Aquí ya el arma con la granada. Ahí es. Venga, para allá. Rojismo. Rojismo. Es que no hay nadie, hombre. Tiro granada. Quita, quita, Miguel. Quita, quita. Tira, tira. Tira, tira. Que está aquí, que está aquí. Tira todo lo que tengáis ahí dentro, chavales. Todo lo que tengáis. Nada, tío. Me he comido una granada. Whisky, ¿me revives? Sí. Yo lo que tengo son ganas, eh. Mira. Si me cubrí. Estoy detrás. Whisky. ¿Me has visto? Ah, vale. Pues estoy reviviendo. Ha de ganas que tengo, loco. Hay unos cuantos por ahí, eh. Tengo ahí. ¿Qué hace el parque de la este? No sé. ¡Payaso! Venga. Hay gente por aquí. Ten cuidado, eh. Hostia, un tanque. Hostia, un Tiger. ¡Ah! Hostia, cabrón. Miguel, no me has cubierto. Uy. Coño, que me estoy curando. Mira mal que no me ha visto. Ah, que sí me ha visto. No es por Polonia. Por fin, no tienes una automática, tío. Tú, según salgáis en el op, tiras granadas dentro del edificio enfrente. Hay que ayudar. 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 Hay que ayudar a la granada. Y yo también. ¡Pum! Yo también. Hay que ayudar a la granada, tío. Y humo, no te jode. Si yo he metido el lanzacuete dentro y no se ha muerto. Cabrón. Hostia, hostia. Que viene tanque. Ah, sí. Me cojo el titanque. 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 Ah, lo tienes tú. ¿Dónde está el gilipo allá ese? Espérate. Miguel, titan. Miguel, titan. Creo que ha rebotado el enemigo. He tirado humo, eh. Tire humo para el titan flanquear. Se ha visto. Ah, tío. Viene al punto, viene al punto. Está en el punto. Nadie lo mata. ¿Por qué nadie lo mata? ¿Quién? ¿Quién? Ay, ay, ay. Whisky, cuídate, tío. No hay opi. Ayuda. Ahí tienes otro, enfrente. Vamos a morir. No hay opi. No hay opi. No hay opi. No hay opi. ¿Quién ya puede llegar hasta ahí? No, no. Hasta ahí no llega. Creo que no. No te lo doy. Tiene una automática. Si con la semi haces un huevo de daño, tío. Me han matado, tío. Sí, pero no matas, tío. Hola, no. Están por donde teníamos antes el punto, eh, nosotros. Vale. Pues sí. Si están tirando bombazos a nuestro camión. Pero bueno. ¿Ustedes qué se creen? Muchas gracias. Madre mía, la AMG. La AMG, ojito. Está en los maderos del fondo, eh. Es que no los veo, tío. Ah, vale. En el pasillito. Sí, eso. Voy a tirar una piñuski para allá, eh. Vale. A ver si se la come alguien. Yo me compré una granada que se llama Pepinoff. Voy a tirar otra. Vale, uno muerto. El letón fusil se lo va a comer. Se lo come. Se lo come. Otro muerto. Otra. Vámonos para adelante. Ah, y el camión este, que no gira. Y el tío este, que tiene menos agua. Entrao. Mira, ahí. Los muertos del humo, tío. Mira, humo. He conseguido entrar, eh. Entre comillas. Estoy yendo. Sí, sí. He eliminado aquí unos cuantos. Yo sí que voy a entrar, ya verás. Vale. Ahí va. Solo necesito llegar hasta los maderos. Cosa que no voy a lograr. Pero yo lo voy a intentar. Vale. Estoy. Os quiero. Estoy en los graneros. ¿Hemos entrado? ¿Hemos entrado? Madre mía, que ofensiva, neno. Otro. Sigue, sigue. Oh, 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 oh. Dos muertos. Soy colega, retrasado. Me ha dado un tío, un colega, tío. Que soy colega, tío. Que soy yo. Ay, que me mata. Me ha matado para aquí. Wiki, wiki. Wiki, wiki. Buah, no podía ir. No podía ir. Esto está ganado, ya. Esto está ganado. Me he cargado como cuatro ahí. Hola, ¿qué? A ti. Hostia, tú, tú, tío. Pero que aquí peña... Que lo tenemos en salient. Bueno, da igual, no le da tiempo a nada. ¡Epa! Vámonos. Mira, un coche enemigo se va. Se va. Puto coche enemigo. Se va por ahí, pitando, tú. No jodas. ¿Dónde? Sí. El atropello. Por... Norte. Este es el Miguel. No, que va. El Miguel. Yo estoy aquí detrás. El Miguel está haciendo las prácticas de... El atropello. Sí. Mira qué táctica de flanqueo. Esto es GG, chavales. Qué complicado manejar de esto, eh. El camión. El camión, flipa. Muy bien. Atienda la táctica de flanqueo. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Buena táctica de flanqueo. Me cago en Dios. A ver. A ver. Ay. Medallica. Venga. Medallica es a... Ah, aquí era. Aquí era medallita. Ah, aquí era. Mucha no la ha hecho bien. 19-14. Qué triste. Qué triste. 12-9, tío. 11-9, pero... Intensivos. Ya no puedo nombrar nada más. ¿Qué? ¿Es una medalla o dos? ¿O cuántas medallas puedes poner? Una. Una medalla, vale, vale. Y fin.